En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a tu Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior Habla de los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No matarás Y al que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les aseguro Que todo aquel que se irrita contra su hermano Merece ser condenado por un tribunal Ustedes han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo El que mira a una mujer deseándola Ya cometió adulterio con ella en su corazón Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados No jurarás falsamente Y cumplirás los juramentos hechos al Señor Pero yo les digo Que no juren de ningún modo Cuando ustedes digan sí Que sea sí Y cuando digan no Que su no sea un no Porque todo lo demás Lo pone el maligno Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús María nos recuerda el evangelio de hoy Desde acá, desde la Catedral de Santiago El Centro Neurálgico de nuestra fe en Chile Vamos a comentar el evangelio de este domingo ¡Gracias! 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 Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca 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 Mi casa sobre el sol Mi casa sobre tres Y podré llamarle Señor, mi Señor. No quiero construir mi casa sobre la arena. Oh, no, no quiero construir mi casa sobre la arena. Arena que se disuelve y se pierde en la nada. Prefiero la roca, prefiero a Jesús. Jesús, la roca que salva en tiempos de tempestades. La roca segura está frente a mí. Si hiciera lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa. Y podré llamarle Señor, mi Señor. Señor, si hiciera lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa. Señor, mi Señor. Jesús le explica los mandamientos a sus discípulos. Les explica que Él no viene a abolir los mandamientos ni a cambiar los mandamientos. Sino más bien, viene a dar plenitud a todos los mandamientos de la antigua ley. Los mandamientos que su propio Padre, con su dedo, con el dedo de Dios, talló en la piedra. Pero esta vez Jesús quiere poner su mandamiento en el corazón del hombre. Él es la palabra hecha carne. Él nos quiere recordar que el mandamiento principal es el amor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y se lo dirás a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Es lo primero que se viene a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Cómo está mi oración personal con Él? ¿Cómo está el participar en los sacramentos, sobre todo la Santa Eucaristía? ¿Cómo está mi relación con los hermanos? ¿Será que acaso estoy orando por mis enemigos? Y lo otro más importante también de este Evangelio es la construcción del reino. El encuentro con el hermano para la construcción del reino. Jesús, a través de los mandamientos y Dios, lo que busca es que estemos en paz, reconciliados y en gracia con Dios y con nuestros hermanos. Es por eso que en este día, en este domingo, celebremos ese encuentro con el hermano para la construcción del reino de los cielos, como nos dice el Papa Francisco. Así que, te invitamos a que puedas abrir los ojos del corazón, abrir los oídos del corazón y del alma, y entrar en el reino de los cielos. Hay muchas parábolas que nos hablan sobre el reino de los cielos. Es como un tesoro escondido, es como la perla, como la red. Pero también nos dice Jesús que nos pone como luz para alumbrar a muchos. Es por eso que, al comenzar este año, y después de estar en vacaciones, retomemos las fuerzas, retomemos las energías, y reforcemos nuestra fe, para que juntos vayamos a la construcción del reino con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra Madre María Santísima. Vamos en la aventura de la fe. En el Evangelio también se comenta sobre que tu sí sea o sí, y que tu no sea o no. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a que cuando tomamos una decisión, que esa decisión permanezca. Por ejemplo, la decisión de seguir al Maestro, la decisión de amar, la decisión de construir el reino. También se asemeja al que toma el arado y mira hacia atrás. Nos sirve para la construcción del reino. Es importante que nuestro sí sea un sí, y que nuestro no sea no. Y que tengamos la capacidad también de decir no, pero un no con fundamentos. Y también un sí, pero un sí con fundamentos. Así como lo hizo María, al recibir el anuncio del ángel. Así como lo hizo Jesús, al entregar voluntariamente su vida para esta nueva alianza de reconciliación con el Padre. Y Santa Teresa de Ávila, que nos recuerda tomar una determinada determinación. Una determinada determinación a seguir a Jesús, una determinada determinación a construir el reino, una determinada determinación a servir a los hermanos, a servir a Dios, a servir a Jesús, a servir a la Iglesia, a través de nuestros hermanos. Atrévete, y verás cómo los frutos del Espíritu Santo comienzan a florecer en tu corazón. Desde acá de esta imagen preciosa que yo te invito, sobre todo tú que vives en Santiago, date unos minutos con María, date unos minutos para tener esa intimidad con la Madre. Aquí, a los pies de esta imagen, donde también está Jesús, y a los pies de la imagen, vamos a hacer junto a ti una oración. María Santísima, hoy vengo ante ti a entregarte mi vida, a entregarte mi familia, a entregarte mi corazón. En este tiempo, donde estamos comenzando un año, luego de las vacaciones, algunos incluso todavía estamos en vacaciones, pero sobre todo queremos entregarte este año. Tenemos algunas incertidumbres sobre el tema social. En mi familia quizás están viviendo situaciones difíciles, pero tú todo lo sabes, porque tú eres la enviada del Padre, eres la que acompaña al Hijo y al Espíritu Santo en la construcción del Reino. A ti, María, Madre Santa, te entregamos nuestra familia, los que somos y tenemos, para que tú nos ayudes a encontrarnos cada día con tu Divino Hijo Jesús, para que tú nos ayudes a abrir los ojos y a encontrarnos con nuestros hermanos. Amén. Y recuerda suscribirte al canal de la bendición en el link que figura aquí en la pantalla. No olvides dejarnos tus intenciones de oración para que juntos podamos orar por ellas. Recuerda que la oración comunitaria tiene más fuerza y más poder. Y que tengas una bendecida semana. ¡Nos vemos!